El FitFu Fitness Rope 10 Rodillo para bicicleta plegable es un soporte resistente, ajustable y económico en comparación con otras alternativas similares. Tiene todo lo que se necesita para poder entrenar de manera práctica con una bicicleta común de exterior sin tener que salir de casa. Además de tener un diseño plegable disponiendo de un sistema de resistencia regulable para que cada persona pueda adaptar la intensidad del entrenamiento según su objetivo. También incluye un mando de control remoto y un pequeño soporte para poder colocar la rueda de delante. Si quieres saber su precio actual y la oferta que tiene a día de hoy, puedes hacerlo desde el link de Amazon que te dejo en la descripción de ese vídeo. Recuerda que si miras la descripción y entra al link que te dejo, puedes leer opiniones de personas que hayan comprado este producto anteriormente. Entre sus características principales se encuentra su resistencia que es ajustable en seis niveles. Empezar y terminar la rutina pedaleando a un ritmo más suave puede darte varios beneficios para calentar y enfriar los músculos. Y el FitFew Fitness ROP10 rodillo para bicicleta tiene un mecanismo de intensidad regulable en seis grados distinto. De este modo, además se puede adaptar la dureza del entrenamiento según las preferencias de cada persona que lo vaya a utilizar. Cabe destacar que incluye mando a distancia para seleccionar el nivel de resistencia por control remoto. También resulta fácil de montar y utilizar, lo único que tienes que hacer es encajar la bicicleta en el soporte y está diseñando para poder empezar a utilizarla de manera rápida, con una buena firmeza y sin complicaciones. Otro punto a destacar es que se puede utilizar con ruedas de 26 a 29 pulgadas, ya que solo es compatible con bicicleta cuyas ruedas sean entre 26 y 29 pulgadas, es importante asegurarte de que te sirva antes de adquirirlo. Otro punto a favor que para mí me gusta mucho es que es capaz de aguantar hasta 150 kilogramos. Su construcción robusta hace posible que este rodillo FitFew Fitness ROP10 soporte un peso máximo de hasta 150 kilos, lo cual favorece que se pueda usar por usuario de distintas características y la solidez de la bicicleta a lo largo del ejercicio. Otro pro es que viene con un soporte para apoyar la rueda delantera también. Incluye un pequeño accesorio en el que se puede colocar la rueda frontal de la bicicleta, con ello podrás disfrutar de más firmeza y seguridad mientras pedaleas. Tiene una estructura compacta y plegable, en los momentos en los que no la estés usando puedes plegarlo con gran facilidad, lo cual te permitirá almacenarlo más cómodamente o incluso llevarlo de viaje haciendo que ocupe menos espacio. Y bueno, si te ha gustado la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, saber su precio a día de hoy o leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto, te dejo un link de Amazon en la descripción de este vídeo para que entres y puedas ver todo lo que quieras. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte las ofertas que os vayamos trayendo.